Preservar lo más genuino y autóctono de la patria, así como contribuir a la continuidad del legado que dejaron nuestros antepasados, entender dónde estamos y de dónde venimos, es parte fundamental de la historia que como ciencia humanística permite a las sociedades conectar incluso elementos intangibles como las costumbres y tradiciones de una nación. Se escoge este municipio, la sección de base, por su destacado trabajo y los resultados que ha tenido durante varios años en la organización, en la promoción de la historia, en la divulgación, siendo un ejemplo para todo el territorio. Tenemos una jornada de homenaje al historiador cubano que comienza el 17 de junio coincidiendo con el fallecimiento de Máximo Gómez y concluye el 31 de julio coincidiendo con la muerte de Eusebio Leal, quien fuera o es el presidente de honor de la Unión de Historiadores. Y que el día 1 de julio es exactamente el día del historiador cubano, coincidiendo con el nombramiento en 1935 de Emilio Ross de Lucherenegui como historiador de La Habana. Es por eso que se escoge esa fecha. A propósito de esa conmemoración, el municipio Aguada de Pasajeros, por los resultados en el quehacer de la historiografía local, fue la sede de la jornada de actividades que se desarrollará en la provincia en reconocimiento al desempeño de los profesionales. Con las misiones educativas, culturales, políticas e ideológicas, será siempre en la defensa de la verdad, unida al conocimiento e investigación, lo que distinguirá el desempeño de los historiadores cubanos. Mayelin del Sol, Notisur.